A ver, Manu, Luis, sentaros un segundín, por lo menos unas reflexiones, para que podáis compartirlas con todos nosotros, con los auriculares. A ver, Nacho, tú que has jugado un montón de torneos de prensa, tanto tiempo, en tantos torneos... Sí. Me tenía que haber apuntado este, eh. Te tenías que haber apuntado. Viendo el nivel que había, me tenía que haber apuntado. Total, totalmente. Lo hemos comentado, ¿eh? Pensábamos que quizá en tu último año, Nacho, jugabas. No, no, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ahora… Organizar otro. No, no, no. Ahora que vas a tener un poquito más de tiempo, el año que viene, pedir un welker y jugarlo. ¿Contamos con ello? Totalmente. El año que viene… Hecho. El año que viene, a por el título de prensa. Angelito García ha hecho semifinales tirando globos. Manu, nos interesa la chicha, la carnaza. O sea, son nombres propios a los que hay que criticar del torneo. La verdad es que era un partido que apetecía. El Angelito García. Y le has ganado. El Angelito García. Y le hemos ganado. Venía bastante subidito, con ganas de jugar su primera final, pero se lo hemos impedido. Y una pregunta. ¿Cuántas bolas habéis robado? ¿Eh? No contestaré si no… Sí, sí, sí. Sí, sí, Nacho, Nacho. Mira, tenemos… Mira. Luis, espera. A lo mejor nos puede enfocar Ramón en nuestro cámara. A lo mejor dos botes completos. No, no, y digo de pelotas. No, 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 de… Yo he pedido las cuentas que he pedido permiso, además, por lo tanto, me las llevo de recuerdo. No, no, y de puntos. No, no, se refiere a robar puntos. Robar puntos. Ah, un pelotas de verdad de robar puntos. No, 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 hablamos de esa bola que… De puntos ni uno. Esta bola que es buena y decís que es mala. ¿Cuántas tardes ha salido? Al revés. Tengo testimonios, no sé dónde, pero hay testimonios de bolas que han ido largas. De que una bola mía se había ido larga y la he cantado dentro. Ah, bien. Eso es porque lo veía muy fácil el partido. Pero yo he de reconocer que en mi partido de cuartos de final, el match point… Estaba justa, era justa. Ha sido apretado. Yo la he visto claramente dentro y así ha sido cantado. No sé, yo… Si juego el próximo año, con Fostein, ¿eh? 100%. No, pero no ha habido muchas… Yo por lo menos en la fase de… No, ha habido muchas. Por ejemplo, Angelito García Muñiz, que es bastante… Enérgico. Enérgico y le gusta tretas… Sí. Pero luego, a la hora de cantar buena o mala… No, hoy con el estilo de juego… O sea, está aquí el finalista y el campeón y estamos hablando del estilo de juego de este señor, que ni es estilo ni es juego. Vosotros lo habéis visto. Pero no falla, ¿eh? Yo lo he supido también en fase de grupo. Pero, escucha, tirándola arriba… Además, él lo ha dicho en el vídeo, dice… Estilo en plan garrapata. Lo ha dicho él, no lo estoy repitiendo yo. O sea, Ángel García, que no se atreva a sacar pecho por este torneo que ha hecho. Bueno… Perdona, Antónico, incidiríamos que el peor outfit del torneo ha sido el de nuestro Edu Salán, que lleva una camiseta de la ciudadana de Zagreb, de Drasen Petrovic, gorra para atrás… Le he visto con un tupper de filete empanado y tortilla nuestra Nicky Joss. Increíble. Manu, ¿te consideras el struf del torneo? Sí, la realidad es que anoche no estaba dentro del torneo. Me quedé fuera porque se me pasó a inscribirme. Por una baja de última hora pude entrar gracias al equipo y he llegado hasta la final. Sí, soy claramente el Jan Lennart-Struf del torneo. Bueno, dependiendo del resultado de mañana, pero… Luis, te unes a un ilustrísimo y lamentable palmares de ganadores del torneo. Ahora hay que ir a por otros. Ahora tendrás que ir a Monte Carlo, a Roland Garros… Seguiremos con lo que se pueda. Habla con la razón a ver si me acreditan en todas partes y yo cantaba. Tú tienes que decir que el torneo ATP, de momento, solo lo ha ganado dos años consecutivos. Rafa Nadal, Carlos Alcarazaspira, hacerlo mañana y que tienes que intentarlo el año que viene de nuevo. El año que viene más. Será más difícil porque estará Nacho y estará el nivel más alto. Yo voy a tener tiempo para prepararme, o sea, que vendré aquí y… Porque tú no has ganado dos años seguidos. Yo no he ganado dos años seguidos, correcto, confirmado. Pero he de decir que… ¿Tu mejor resultado cuál ha sido, Antonio? Yo he ganado dos años. Dos años. Yo tengo que decir que yo he ganado el torneo del espinar de prensa, ¿eh? Ojo. Ahí tengo un título. También hay buenos compañeros… Comparto ese palmarés. Pero he de decir, Iñaki, que soy… Comparto un honor con Roger Federer y Serena Williams. Somos los únicos tres que hemos ganado un torneo Master 1000 sobre Tierra Azul. Oh, ese está bien, ¿eh? Ese dato está bien, ¿eh? Gané ese año sobre Tierra Azul. Lo diré mañana en la final. Habrá cosas más importantes de las que hablar mañana. Manu y Luis, enhorabuena. Hemos disfrutado el vídeo. No sé si estará en las mejores redes sociales. Por lo menos se ha visto aquí en directo. Lo tendréis para siempre. De Edu Salán. Y nada, a disfrutar del baúl de los tesoros de premios que se ha preparado el torneo. Yo tengo claro que el año que viene vuelvo para ganarte, ¿eh? Yo volveré a lo que pueda. A ver qué. Pero, por favor, mejor equipado, Manu. ¿Mejor que este año? O el look. El look ha sido tremendo, ¿eh? Que conste. El look era tremendo. A las seis y diez, ahora que ha pasado el torneo, que al salir de casa le he ofrecido una camiseta… El look era espectacular. ¿Qué ha negado? Por lo menos… Ha faltado que llevases una camiseta de marca de whisky o algo así. En el ranking de peor vestidos del torneo está Salán y luego Manu. Puede estar allá. Podemos hablar de… Veo envidia, pero bien. Podemos decirlo, ya que estamos estripando a la gente, que la gran decepción ha sido Álvaro Díaz. La gran decepción, sí. Sí. No sé si lo tenemos aquí entre nosotros, pero… De repente me ha llegado un rumor en mitad del torneo de que estaba tocado. Pero claro, esto se dice antes. Esto a mitad del torneo. No, esto a mitad del torneo no la puede saltar. Tiene problemas con el saque. Sí, claro. Ha corregido el saque en la fase de grupos. Y luego… Y no le ha ido bien, ¿no? Yo también quiero mandar un saludo al Departamento de Comunicación. Hemos tenido derbi en cuartos contra Álvaro. Ajustado, pero victoria merecida por mi parte. Y nada, un saludo, Álvaro. ¿Puedo mandarle yo un saludo a Nico? Ah, Nico Abad, también. Se ha ido… Ha sido el partido del torneo, ¿eh? Ha sido el partido del torneo, el mío. Me ha mandado un mensaje feliz, pero diciendo que… Se ha ido merendado ya a casa. Nico es otro de los que el año que viene va a volver entrenado, ¿eh? Es que Nico se ha ido… O sea, el 10-8 se ha ido… Se ha ido jorobado. Iñaki, ¿tú también vas a entrenar duro para el año que viene? Sí, tengo que meter más primeros. Eso es lo que me da a mí la… Ese porcentaje ha fallado, ¿no? Si hubiera en cuartos, hubiera metido tres más, le hubiera peleado a Diego al de Breakpoint. Bueno, chicos, muchísimas gracias, enhorabuena y nada, que vaya muy bien el final del torneo para La Razón, que os leemos. Y también para todo el equipo del Departamento de Comunicación, que animo con la recta final. Hoy, si todo va bien, no acabaremos a las dos de la mañana. Pronóstico para la final. ¿Quién gana hoy? ¿Sabalenca o Esbiatec? Esbiatec. Yo voy con Sabalenca. Muy bien. ¿Y mañana? Carlos. Sí, Carlitos. Apuntamos estos pronósticos. Luego ya, al que haya fallado, le destriparemos en la antena y ya lo podréis ver después en el canal de Twitch. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena.